Les decíamos que la información no se detiene, la dinámica informativa tampoco y por eso a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Giseth Cabrera en el Palacio Federal Legislativo donde se desarrolla la consulta pública de la ley de atención a personas que se encuentran en el aspecto autista. Adelante Giseth, te escuchamos. La voz es de las personas con autismo y seguimos siendo los únicos de ser manejados por personas con autismo. Dentro de lo que queríamos hablar hoy, una de las cosas era que para educar sobre la ley hay que empezar a hablar. Para las personas con trastorno del espectro autista participan en esta consulta pública diversas instituciones de nuestro país que se encargan de la atención, formación y cuidado de estos ciudadanos. Y por supuesto los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional encabezados por el doctor Jorge Rodríguez, titular del Poder Legislativo de nuestro país, quien también dará sus aportes sobre esta ley que es parte del plan legislativo anual de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo legislativo del 2023. Escuchemos parte de las intervenciones que se desarrollan en esta consulta pública y en este momento escucharemos la intervención de Marjorie Enrique, una de las participantes integrantes de estas fundaciones que el día de hoy han venido a entregar sus aportes a la Asamblea Nacional. Estoy por culminar psicopedagogía, soy coax, soy artista plástico, llevo un programa de radio, o sea, tengo muchísimas cosas, así como lo hace Mariciladora, como lo hacen muchos de ellos. Pero muchos de nosotros terminamos trabajando en talleres laborales, haciendo piñatas, haciendo tarjetas o simplemente haciendo pasilleros en una ferretería o en una farmacia. Entonces toda nuestra capacidad de estudio y todo el potencial que tenemos como personas se va al olvido porque no somos tomados en cuenta porque tenemos la etiqueta de que somos autistas. Y hay que quitar eso de una vez porque somos autistas y somos capaces de hacer lo que querramos. Aquí estamos para nosotros poder demostrar eso. Y bueno, otra de las cosas era que tenemos que entender que aquí tenemos que trabajar en conjunto todos, los padres, los especialistas, el gobierno, pero las personas con autismo también. Porque si nosotros no existiéramos, no estuvieran los padres, no estuvieran los especialistas y no estuviéramos aquí discutiendo esta ley de autismo. Entonces lo importante es que realmente sean escuchadas nuestras voces, que tenemos en Venezuela, somos el grupo más grande a nivel mundial de poder hablar desde el sentimiento, desde cómo vemos el autismo. Y creo que eso es un valor agregado que se le puede dar a esta sociedad porque estamos hablando desde una visión totalmente diferente, como esto ya echábamos bromas, que somos extraterrestres. Sí, porque vemos el mundo de una manera distinta o como decimos también, que la sociedad regular es IBM y nosotros somos Macintosh. Porque estamos, nuestro cerebro está codificado totalmente distinto. Pero nosotros logramos insertarnos en una sociedad y en una sociedad como la venezolana, que el gentilicio es echar broma, hablar doble sentido. Para nosotros nuestra cabeza no está eso, somos literales. A nosotros nos dicen, sales a las 5 de la tarde y nosotros vamos a salir por la puerta a las 5 de la tarde. Mira que las vacas vuelan, nosotros vamos a voltear al cielo a ver la vaca volando. Pero hemos aprendido a entender que el venezolano es echador de broma. El venezolano habla con el doble sentido y nosotros hemos aprendido a entender esos dobles sentidos. Y en las noches terminamos agotados. Pero gracias al ser venezolanos tenemos esta capacidad de poder comunicarnos, de poder entender y de poder hablar. Y gracias de verdad, Dios los bendiga a todos por darnos esta felicidad de poder pronto tener una ley de autismo. Escuchamos la intervención de Marjorie Hernández, que es una persona con autismo que el día de hoy participa en esta consulta pública dedicada a que cada uno de los ciudadanos, fundaciones que tienen intervención en este tema puedan entregar directamente sus aportes, sus propuestas a la Asamblea Nacional. También vamos a tener las visiones y las conjeturas de Lisbeth Soto, que es una madre de un niño con autismo y que el día de hoy también comparte su testimonio con los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Escuchemos la intervención de una de las participantes en esta consulta pública. Con el permiso de todos, le voy a pedir apoyo al caballero para que me sostenga y poder leer con calma. Gracias. No voy a perder la oportunidad de dar las gracias al diputado Pedro Infante, a la diputada Yurami, a la diputada Marglevis, al diputado Ricardo, que no está presente, al diputado Rodolfo, a la concejal Arianna y a todas las personas del Parlamento que nos han abierto las puertas y el corazón para permitir que nuevamente podamos estar de pie en este hemiciclo. Una de las problemáticas más frecuentes que vivimos tiene que ver precisamente con la seguridad social de nuestra población con TEA. Y es que, a pesar de estar contemplados muchos derechos en nuestra Carta Magna, en artículos como el artículo 81, 82 y 86, entre otros, aun y cuando establecen garantías a las personas con discapacidad, en la vida cotidiana nuestra realidad y el día a día es otra. Aspiramos a tener un instrumento jurídico lo suficientemente amplio, sólido, blindado, que proteja a las personas con TEA desde el mismo instante en el cual sea diagnosticada. Y para ello es primordial que nuestra ley contemple el derecho a ser evaluado por un equipo multidisciplinario para obtener un diagnóstico oportuno, temprano, una intervención interdisciplinaria que en gran medida permitirá y ayudará a que nuestros niños, adolescentes y adultos mejoren su pronóstico y a quienes reciban ese diagnóstico en la edad adulta trate de ayudarles a ganar la mayor cantidad de competencias posibles. Es importante considerar la existencia de una institución especializada que les brinde la protección necesaria en casos de vulnerabilidad o abandono por cualquier causa, incluyendo el fallecimiento de sus padres representantes o cuidadores. Es fundamental fortalecer la formación ocupacional a las personas con TEA a partir del final de la niñez y la adolescencia, con la finalidad de contribuir con su formación integral en la etapa adulta, que garantice su seguridad personal, integridad física y desarrollo de sus potencialidades. Asimismo, velar por los derechos, hacer cuidados y atendidos por sus familiares directos, ya sean padres representantes o cuidadores. Pero para ello es importante poder amparar los derechos laborales de estas personas que son responsables de acompañar al tratamiento terapéutico a sus representados. De igual modo, es primordial lograr cambios en lo relacionado con la materia aseguradora, porque nuestra población TEA es total y absolutamente discriminada al impedírsele el acceso a una póliza de seguros privada con beneficios de HCM, aun y cuando está comprobado que en la mayoría de los casos hablamos de personas sanas, que tienen una condición, pero no es una enfermedad. Muchas de las personas presentan alguna comorbilidad, sin embargo, son manejables perfectamente bien con terapias o tratamiento terapéutico o biomédico. El desconocimiento que impera en la población es el problema en esta materia, es lo que fortalece la discriminación. Desearíamos también que nuestra población pudiera estar incluida y amparada en el sistema de seguridad social público que proteja a la persona con TEA y le permita gozar de una asignación económica o una ayuda basada en la data de personas ya registradas por CONAPDIS. Debemos recordar y mantener presente la bandera que durante tantos años venimos escuchando en estas cuatro paredes, que es la bandera de la justicia social. No podemos hablar de una verdadera justicia social sin poder garantizar el disfrute de los derechos contemplados en nuestra Constitución Nacional. Debemos promover la creación de políticas públicas, invitar al empresario privado a sumarse a este tipo de apoyo. Políticas que amparen los derechos habitacionales, derechos humanos, sociales, culturales, de salud, educativos, habitacionales, laborales de los sectores menos tomados en cuenta a pesar de que las leyes los catalogan como una población privilegiada por su discapacidad. Anhelamos una vida colmada de equiparación de oportunidades, respeto, justicia, consideración para todas nuestras familias TEA. Diagnóstico no es pronóstico. Hay que propiciar los mecanismos para llevar el diagnóstico a las zonas populares. Si hablamos de verdadera inclusión, no podemos seguir dejando de tomar en consideración a ese niño que de pronto hoy, mientras nosotros estamos acá, queda atrapado en casa mientras mamá va a la calle a ganarse el pan. Pero si es un niño dentro del espectro, tal vez no lo sepa nunca, porque sencillamente no tiene acceso a un diagnóstico oportuno, temprano y justo. No podemos delegar única y exclusivamente el acceso al diagnóstico a las clases de mayor poder adquisitivo, porque para poder hablar de inclusión debemos llevarlo a la realidad. Fortalezcamos la formación ocupacional en todos los municipios del país para poder incorporar a todos los niveles de personas dentro del diagnóstico. Generemos unas nuevas oportunidades formativas, educacionales, que no sean necesariamente un instituto universitario. Pero también sería justo que la parte de talleres laborales o carreras de oficios amplíen su abanico de oportunidades hacia carreras que tengan que ver, por ejemplo, con las artes, en donde casi siempre nuestra población tiene habilidades muy particulares, como lo es el caso de mi hijo. Mi hijo es vivo ejemplo de que gracias al tratamiento terapéutico un pronóstico puede ser más amable. Él pasó de ser un niño con un primer diagnóstico moderado a severo a ser un niño nivel 1, lo cual indica que gracias a mi persistencia, a mi fatiga constante de la cual habló el doctor el otro día, hoy a sus 14 años está iniciado en su proceso de lectoescritura en esa área, pero en las áreas plásticas y de dibujo es un niño sobresaliente. Entonces, si sus habilidades son para la música, si sus habilidades son para la escultura, si sus habilidades son para el dibujo, dejemos de tratar de que aprendan matemáticas y que desarrollen las posibilidades que ellos realmente tienen. Muchas gracias. Este proyecto de ley de atención integral para las personas con trastorno del espectro autista tiene como finalidad fomentar un diagnóstico integral temprano y oportuno, también fomentar la conciencia y la formación en las instituciones y en la población sobre la condición de estas personas. También otro de los objetivos que se ha planteado la Asamblea Nacional con este instrumento legal que ya fue aprobado en primera discusión es promover en el poder popular la atención y el desarrollo de los diferentes planteles de programas dirigidos a las personas con trastornos en el espectro autista. Escuchemos la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Que los objetivos se hayan abierto para hacer esta consulta donde podamos vernos y hablarnos todas y todos los que tenemos algo que decir, algo que trabajar, algo que abordar en el tema de las personas con trastorno del espectro autista. Y yo sé bien, y ustedes lo saben mejor que yo, que cuando se cataloga la enfermedad o cuando se cataloga la condición o cuando se cataloga una determinada necesidad que tiene la ciencia médica y la psicología de establecer un determinado espectro, muchas veces una consecuencia indeseada es que lo aparte, que lo aísle, que establezca una especie de muro alrededor. Es necesaria la definición, es necesaria la especificación, es necesario que se establezca las características de una determinada condición, pero eso no puede ser obvio, eso no puede ser razón para que esa definición, esa catalogación y esas especificaciones terminen señalando que son personas diferentes o que deben recibir la acción aislada o el aislacionismo por parte de la sociedad. Es exactamente lo contrario. Debemos identificar, pero para ver, no para aislar. Debemos identificar para acercar, debemos identificar para abordar, debemos identificar para acompañar, para trabajar junto a las personas personas que tienen una condición que no es otra cosa que una condición diferente a nosotros. ¿Bien lo dijiste tú? El tema principal es que la codificación de la información que llega al cerebro es abordada de manera completamente diferente o diferente. Ahora, eso no quiere decir que no estemos en necesidad de abordar los ejes para poder acompañar a la familia, para acompañar a la persona con un trastorno en el espectro autista a todo lo largo de su ciclo vital. Porque dirá la impresión, y es verdad, perdónenme que lo diga de una manera un poco dura, de que las personas con un trastorno en el espectro autista solamente son niños, solamente son niños con el espectro autista. Y cuando crecen, y cuando son adolescentes, y las pulsiones naturales que ocurren en la adolescencia, ¿qué ocurre con el abordaje de esas pulsiones en un niño o un adolescente en este caso con un trastorno del espectro autista? Y la edad adulta, y la inserción en el sitio de trabajo, la inserción en los centros de educación, es verdad, es algo ya demostrado científicamente, que un amplio espectro de las personas con trastorno en el espectro autista son sobresalientes en muchos elementos relacionados con las artes plásticas, relacionados con la computación, con la música, con las matemáticas. Y probablemente el abordaje más temprano nos permite evitar frustración en un niño que respecto al común es sobresaliente, o un adolescente que respecto al común es sobresaliente en algunas áreas de la vida artística o espiritual o científica. Yo celebro muchísimo que estemos todos juntos, que estemos juntos las distintas instituciones, desde la Fundación Venezolana de Asperger de Venezuela, la Organización Venezolana de Autismo, la Fundación Mi Ángel Simón, todas y todos juntos, profesionales de la medicina y de la psiquiatría, como es el caso de mi querido profesor Fernando Bianco, se ve más joven que yo, pero fue mi profesor de psiquiatría uno. Se ve mucho más joven que yo. Presidente del Colegio de Médicos de Venezuela, está mi compañero de estudio, aunque creo que tú estabas un poco, un semestre, no mucho más, no mucho más, Valentín. La verdad que tiene la impresión de que a mí me corrieron sin aceite, porque Valentín estudió un semestre por debajo de mí en la facultad y me maravillo y me siento muy honrado de que también profesionales de la neuropediatría que día a día están en el trabajo del diagnóstico, de la atención, del pronóstico, de la terapéutica y de las comorbilidades que presentan las personas con trastornos del espectro autista también estén aquí, porque aquí cabemos todos y todas. Para este tema en particular, no podemos estar haciendo ningún tipo, ahora sí, de discriminaciones adicionales, como el caso de que si tú piensas de una manera diferente en el área política o si tú tienes una cosmovisión diferente a la que tengo yo, eso no es lo que estamos hablando en este momento. Lo que estamos hablando en este momento es que de manera avanzada, revolucionaria, Venezuela pueda tener una ley de protección, una ley de atención, una ley de acompañamiento, una ley de garantías, porque si algo caracteriza a nuestra constitución es que es una constitución eminentemente garantista. ¿Qué quiere decir esa palabra un poquito rimbombante? Que garantiza los derechos humanos, sociales, laborales, de todo tipo, a toda la población de Venezuela sin ningún tipo de menoscabo, sin ningún tipo de discriminación. Y hay una cosa que tiene mucho que ver con la psicología. Uno tiene que obligarse a ver, porque si no te obligas a ver, te pasa por el lado y no te das cuenta. O consideras que es un problema menor, o consideras que es algo que no te va a tocar a ti en la vida, o consideras que es algo que corresponde a otro planeta o a otra distancia, en este caso psicológica, en este caso mental. Hay que hacer exactamente lo contrario, hay que acostumbrarse a ver, hay que procurarse ver de manera voluntaria, obligarse a ver, para acercar la situación, el problema, los nodos críticos que esta ley debe tener, entonces, el articulado, el desarrollo de esa ley debe ser alrededor de esos nodos críticos. En primer lugar, el individuo, la persona, la persona, no el niño con trastorno del espectro autista, no, la persona con trastorno del espectro autista. Y si ese es el núcleo, alrededor del núcleo, que es la persona con trastorno del espectro autista, cómo esa ley aborda los elementos para que la sociedad, para que el Estado, para que las instituciones públicas, las instituciones privadas, de educación o de salud, o de cualquier otro tema que competa, puedan participar en las garantías que esa persona tiene, merece, porque nuestra Constitución ha sido establecida en el artículo 81. Entonces, la persona con trastorno del espectro autista, y esa persona tiene una familia, tiene un núcleo familiar de distintas características, como son los núcleos familiares en la sociedad venezolana. ¿Cómo acompañamos a la familia de la persona con trastorno del espectro autista? El otro elemento fundamental es la formación, la educación, en todos los términos. No necesariamente una educación formal, no necesariamente una escolaridad que lleve a la persona desde el preescolar hasta una determinada carrera universitaria. Porque, ¿qué hacemos con una persona con trastorno del espectro autista que rápidamente desarrolle habilidades extraordinarias para las artes plásticas, por ejemplo? O para la computación, por ejemplo? O para el ajedrez, por ejemplo? O para la habilidad numérica, o la habilidad en la topografía, o en el espacio, en el tiempo. Hay distintas habilidades que si uno está pendiente, rápidamente nota que es sobresaliente un niño o una niña, o un adolescente o una adolescente. Entonces, ¿cómo la formación, más bien en lugar de que la persona con el trastorno del espectro autista se amolde a una estructura educativa determinada, que sea al revés, que sea como esta estructura es suficientemente flexible, suficientemente plástica para que se amolde a las características particulares de una persona con un trastorno del espectro autista. La formación, primero la familia, bueno, primero la persona, después la familia, luego la formación, la sociedad, la relación de la sociedad. Y aquí hay un elemento fundamental que es el elemento laboral. El oficio, las artes, oficios, el trabajo de la persona. Si tú te comunicas de manera diferente, si tú codificas la información de manera diferente, tú mereces respeto en esa forma diferente de codificar la información. Y en consecuencia no puede haber ningún tipo ni ninguna forma de discriminación. Y muy por el contrario, deben establecerse las condiciones especiales que debe haber para que una persona con trastorno del espectro autista se sienta cómodo en su ambiente laboral, en su ambiente familiar, por supuesto, y principalmente en su ambiente social. Las sociedades, tenemos una pésima costumbre que es tratar de cosificarnos a todas y a todos y tratarnos de medirnos por el mismo rasero. Si nos pusiéramos buscando aquella república ideal de Platón, entonces tendríamos que pensar que cada individuo es completamente diferente y en consecuencia merece una atención diferente. Eso evidentemente forma parte de la utopía. Pero en el caso concreto de las personas con trastorno del espectro autista, allí sí es fundamental que no se sientan agotados al terminar el día porque son ellos los que tienen que ajustarse y adaptarse a la dinámica de las otras personas de la sociedad. Que me atrevo a decir, las otras personas con otro tipo de espectro que todavía no haya sido codificado por el DSM-4 o 5, no sé por cuál van, por cuál DSM-5. Los años pasan, yo me quedé en el DSM-4, que es el manual de enfermedades mentales y de trastornos y de condiciones. Entonces, tiene que ser al revés, la sociedad tiene que adaptar, flexibilizar, hacer más plástica su relación con las personas que tienen un trastorno del espectro autista. El ambiente laboral, como un ambiente de acompañamiento, no como un ambiente donde sea una dificultad adicional que tenemos que abordar. En general, todos los nodos críticos, querido diputado Pedro Infante, Rodolfo Crespo, Ricardo Sánchez, que son las dos comisiones que han venido trabajando esta ley especial para las personas con trastornos del espectro autista, que los nodos críticos se vean reflejados en el articulado de esa ley para que pueda ser una ley de verdad efectiva, de verdad eficiente, de verdad acompañante, que permita sensibilizar más aún a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, que garantice los derechos humanos fundamentales que tiene todo venezolano y toda venezolana, independientemente de si presenta una condición o no, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libre asociación, el derecho a ser tratado dignamente, todos esos son derechos humanos que están garantizados en nuestra constitución, que están en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que necesariamente tienen que estar profundamente reflejados y protegidos y cuidados en esa ley de trastornos del espectro autista. Es el 3 de abril, el 2 de abril, el Día Mundial de las Personas con Trastornos del Espectro Autista. En consecuencia, si el día 2 de abril es el Día Mundial de las Personas con Trastornos del Espectro Autista, nosotros nos comprometemos que el jueves 30 de marzo estará sancionada la Ley de Trastornos del Espectro Autista aquí en Venezuela. Para que podamos, como un regalo, de Venezuela, al énfasis, al acento que el mundo debe poner en la atención de las personas con trastornos del espectro autista. ¿Y quién va a hacer esa ley? Ya la están haciendo ustedes. Aquí ya se acabó el tiempo donde se reunían bufetes y abogados, y esos bufetes de abogados hacían y ponían y quitaban artículos en los temas que les interesaban a ellos. No. Aquí llegó el tiempo en que ustedes hagan la ley, en que ustedes quiten y pongan lo que tengan que quitarse y lo que tengan que ponerse. Y nosotros no seamos otra cosa que vehículos, que interlocutores, de una propuesta que nació del día a día, que nació de las vicisitudes, de las dificultades, muchas veces de la soledad que se siente en la atención de un familiar, de un hijo, de una hija, de un sobrino, con trastorno del espectro autista. Así que no se vayan de aquí, quédense aquí hasta que el 30 de marzo tengamos sancionada la ley. Y después síganse quedando para que esta ley sea letra viva, para que esta ley sea verdad y para que esta ley pueda tener un avance, de un desarrollo en la necesidad que tiene esta sociedad de involucrarnos, de incluirnos a todos. Lo que no se ve, se excluye. Lo que no se comprende, se excluye. Muy por el contrario, si lo acercamos, si sabemos de su realidad, y si sabemos entonces que son personas, igual que nosotros, y muchas veces con muchísimas capacidades que sobresalen las capacidades cotidianas, yo no sé dibujar la opula redonda. Y mi letra es completamente letra de médico. Y yo además tengo un déficit de atención, pero tratado al estilo de los años 70. Me imagínate tus tremendos dinosaurios. Les felicito. Y entonces, me maravillo también de que aquí estemos juntos todos, de que estemos la familia, que estemos personas, niños, adolescentes, adultos, con trastorno del espectro autista, y son ustedes las únicas personas, no solamente que definirán los elementos más importantes de esa ley, sino los que harán que en el futuro esa ley no solamente se haga respetar, sino que sea útil para que la sociedad sea cada vez más humana, cada vez más inclusiva, cada vez más apuntando hacia el futuro. Yo estoy conmovido, lo digo así, y les agradezco de estar con ustedes hoy en esta consulta pública que empezó en la mañana y que ha tenido intervenciones maravillosas, me lo estaba informando el diputado Pedro Infante. Mantengan ese entusiasmo maravilloso para que sea esta ley, una ley ejemplo para otros países del mundo, y que todas y todos en algún momento de hoy podamos reunirnos, parlamentos de este continente, por ejemplo, y digamos, mira, nosotros hicimos esta ley, ¿cuál hiciste tú? ¿Cómo vas tú en el avance y en el trabajo de personas con trastornos del espectro autista? Así que un abrazo. Nos vamos a seguir viendo en todos estos días y en todas estas semanas, y los esperamos, esperamos que estén con nosotros el próximo jueves 30 de marzo, que será el día, así me comprometo con ustedes en que sancionemos la ley. Un abrazo. Termina la intervención del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en esta consulta pública del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastorno del espectro autista. En este momento se le va a hacer entrega a las propuestas que se han recogido durante toda la mañana, de los aportes, las visiones que tienen las participantes y los participantes de esta consulta pública sobre lo que debe ser el articulado de este proyecto de ley ya aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional. Entre los propósitos que podemos compartir con ustedes y que tiene este proyecto de ley es la protección de las personas con trastorno del espectro autista en situación de abuso, amenaza, violación de los derechos individuales y colectivos en su condición. Esta norma está conformada por dos capítulos, 14 artículos y una disposición final y está siendo trabajada por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y también por la Comisión Permanente de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto de ley es parte del plan legislativo anual aprobado por la plenaria parlamentaria para este primer periodo del 2023 y según anunciaba el doctor Jorge Rodríguez, se espera que sea aprobada en segunda discusión el día 30 de marzo por la plenaria parlamentaria y que pueda convertirse en ley de la República para generar estas condiciones de protección, de cuidado, de formación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que han sido diagnosticados con este trastorno del espectro autista y también para sus familiares. Esta es la información que nosotros podemos compartir con ustedes desde la Asamblea Nacional y con esto vamos a retornar al contacto con los estudios venezolanas de televisión. Gracias. 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 Gracias.